Aún es incierto el inicio de las clases en las universidades públicas. El secretario del Sindicato de Docentes Universitarios ratificó su medida de lucha, por lo que aún no hay fecha de cuando los universitarios retornen a las aulas. El docente desmiente que este lunes se retomen las clases, según se había infiltrado una información a través de las redes sociales. Por la red está circulando que el problema de la huelga se ha solucionado y que las clases empiezan el día lunes. Es totalmente falso. Más bien se está radicalizando esta huelga. Tenemos conocimiento que en el centro colegas de la Universidad de Huancayo se han encadenado, están haciendo marchas de sacrificio y creo que esta huelga está teniendo más fuerza todavía aún en vista de que el Ejecutivo no tenemos respuesta de parte de ellos. De parte de ellos lo que quieren es precisamente que se dé un aumento de sueldos. No, nosotros no pedimos aumento de sueldos, nosotros pedimos que se cumpla la ley y la ley dice que nosotros debemos ser homologados en base a tres categorías. La categoría de auxiliar asociada y principal no es como está manipulando en el Ministerio de Educación que quieren hacer una categorización de nueve y eso no dice la ley universitaria. El sindicalista indicó que el petitorio ha sido recibido por el presidente de la Comisión de Educación y que ha sido derivado al Ministerio de Economía. Como se sabe, los docentes universitarios exigen al gobierno central la homologación de sus sueldos, entre otros puntos. En el Congreso con el presidente de la Comisión de Educación y congresistas de varias bancadas en una forma preliminar acordamos ya con el presidente de la Comisión de Educación en que se ha presentado un proyecto y ese proyecto va a ser respaldado por la mayoría de los congresistas gracias al apoyo del presidente de la Comisión de Educación. Ya el día lunes se instalaron, el día de ayer ya tenemos conocimiento que en la ciudad de Lima también ha habido una reunión ya de la Comisión con el Ministerio de Economía para ver precisamente esta ampliación de lo que es el presupuesto, sobre la ampliación del presupuesto para que se tenga en cuenta la lucha por lo cual nosotros estamos en esta cuelga indefinida que es la homologación, el cumplimiento de la ley. Se supo que un grupo de docentes quemaron llantas, bloqueando así la Panamericana Norte a la altura del sector de Primavera.